Señor, su gira del fin de semana es inalterable, ¿verdad?, o sea, va usted al norte del país. Sí, aprovecho de una vez para mis malquerientes decirles que voy a supervisar obras que estamos llevando a cabo, porque no quiero que se detengan las obras, porque eso significa desempleo, significa afectar la economía de la gente y son obras importantes que estamos llevando a cabo. Entonces, voy a ir a Bahía de Banderas, nada más a ver las obras, no va a haber concentración, voy a estar con los técnicos y con las autoridades de Bahía de Banderas. Solo, también, porque no podemos ser más de 100 y guardando distancia, son libres los medios para asistir, pero un llamado respetuoso a que se organicen para que vayan menos si se puede. También decirle a la gente, en este caso de Bahía de Banderas, que va a ir adelante un equipo, una brigada recogiendo sus peticiones, que todas van a ser atendidas, que ofrezco disculpa, y esto lo siento, me duele, de no poder saludar de mano, de abrazar y besar, que no lo puedo hacer por la sana distancia y que nada más así, que no lo vayan a tomar a mal. Voy a estar en Bahía de Banderas, en San Luis, Río Colorado, lo mismo en Mexicali y cambiamos a la ciudad de Bahía de Banderas. Voy a ir a Badiraguato a supervisar el camino de Badiraguato a Guadalupe y Calvo, o sea, voy hasta el camino, hasta el tramo, hasta donde vamos avanzando. Lo mismo, ya regreso el domingo por la tarde. ¿Ese cambio en el formato va a ser durante el tiempo que dura la contingencia? Sí, sí, al menos en esta semana así va a ser.